Soy el que piensa en tu amor, ilusionado estoy yo ¿Quién te ha soñado? ¿Quién te ha querido? ¿Quién te ha tenido? Aunque tú no me conoces, mucho disfruto tu cuerpo Te hago el amor y no te das cuenta, ilusionado estoy yo Estoy muriendo por ti y tú casada con otro No puedo más, quisiera hablar, decirte que sin ti no puedo estar Vieres todas las noches, mientras postrada en tu cama Con otro estás, mientras que yo sufriendo me tendré que resignar Aunque tú no me conoces, mucho disfruto tu cuerpo Te hago el amor y no te das cuenta, ilusionado estoy yo Estoy sufriendo por ti y tú casada con otro No puedo más, quisiera hablar, decirte que sin ti no puedo estar Vieres todas las noches, mientras postrada en tu cama Con otro estás, mientras que yo sufriendo me tendré que resignar No, no Oye mi mamá Estoy sufriendo por ti y tú casada con otro No puedo más, no No puedo más, quisiera hablar, decirte que sin ti no puedo estar Vieres todas las noches, mientras postrada en tu cama Con otro estás, mientras que yo soñando me tendré que resignar Ven bailar mi mambo Vieres todas las noches, mientras postrada en tu cama ¡Vieres todas las noches, mientras postrada en tu cama! ¡Vieres todas las noches, mientras postrada en tu cama! ¡Vieres todas las noches, mientras postrada en tu cama! ¡Vieres todas las noches, mientras postrada en tu cama! ¡Vieres todas las noches, mientras postrada en tu cama! ¡Vieres todas las noches, mientras postrada en tu cama! ¡Vieres todas las noches, mientras postrada en tu cama! ¡Vieres todas las noches, mientras postrada en tu cama! ¡Vieres todas las noches, mientras postrada en tu cama! Gracias por ver el video.